La Administración del Cambio Saludable a través del Instituto de Cultura y Turismo de la Ciudad ofrece a la comunidad para este 2011 diversas modalidades para fortalecer la parte artística y cultural de los niños y jóvenes de 5 a 17 años de edad. Este año con una novedad, modalidad en teclado funcional. Danza llanera, danza nacional, arpa, cuatro, maracas, bajo eléctrico, bandola, guitarra, técnica vocal, tenemos también artes plásticas y este año una nueva modalidad que es teclado funcional que pues durante los años anteriores no la habían solicitado los padres de los niños y los niños también estaban muy interesados en esta modalidad. Los costos de las clases de desarrollo de habilidades artísticas son asumidos directamente por el municipio. Se tiene previsto además el inicio de clases al finalizar el mes de marzo. Los interesados deben dirigirse a las instalaciones de la oficina del instituto ubicada en el tercer piso de la Casa de la Cultura, Manuel Antonio Blanco. Aquí tenemos un formato listo para que las mamitas y los papitos lo diligencien, para que vengan con el niño, entonces se les pide una información que es básica, sus datos personales, las características generales, digamos de su nivel de educación, a qué institución educativa pertenecen, a qué modalidad desean aplicar, si son alumnos antiguos o nuevos, es decir, si empiezan en el proceso de iniciación o si vienen de la escuela de formación y pues se les solicita una fotico del niño de 3x4 para anexarla en el formulario, fotocopia del documento de identidad del menor, obviamente de su tarjeta de identidad, fotocopia de su carnet de seguridad social, que puede ser CISBEN o ARS o si tienen la certificación de que pertenecen a población desplazada y una fotocopia del recibo, de un servicio público de la vivienda donde habita la familia.